De Querétaro para el mundo, somos estelares de la banda, solo buena música. Claro que sí, con mucho cariño para Jimena de parte de César. Esto es como ella. ¡Compas César! ¡Compas de ingeniero, vean efecto, por favor! Entiéndeme, su corazón, que no ves que le haces daño, déjala vivir en paz. Vete a molestar a otro lado, tuviste su oportunidad, pero la tiraste a la basura. Ella se debe enamorar, de quien la trate con ternura, de panales, ya se ha cansado. Tu lugar ya está ocupado, y ya tiene el derecho de tocar las estrellas, de que alguien le diga cosas tan bellas como ella. ¡Compas de ingeniero, vean efecto, por favor! ¡Compas de ingeniero, vean efecto, por favor! ¡Compas de ingeniero, vean efecto, por favor! Y entiende en ese corazón, ya no le hagas más daño. Tierra mojana, de patanes, ya se ha cansado. Tu lugar ya está ocupado Ella tiene el derecho de tocar las estrellas De ver a la gente divina como una bella Como ella, como ella No estorbes tu camino y la cara te vuelve Te has golpeado el alma y no creo que encuentres Aliento como ella, como ella Has metido la pata, te has llorado aunque Como ella Como ella Eso, seguimos bailando con mucho cariño Allá para la raza de San Elías Se llama Úrsula Maestro A la familia Martínez Alfaro ¡Saluditos! ¡Saludos a San Elías a la familia Martínez Alfaro dice Allá para Juan Daniel Puga ¡Ahí le va a chupar! ¡Que se atienden en la cadena Guanajuato! ¡Seineee! ¡Feliz que se atienden en la cadena de San Elías a la familia! ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Salud! ¡Eso! ¡Eso! ¡Allá para la raza de San Elías con mucho cariño! ¡Camila Martínez! ¡Presente! ¡Váyanlo! ¡Váyanlo! ¡A la gente 100% carnavalera que está con nosotros reunido! ¡Vamos a bailarlo para ustedes como dice el maestro! ¡De Oaxaca de Juárez! ¡Para todo el mundo! ¡Muchas manos holandés chiquititas para que nos sigan bailando! ¡Lo más jovencitos de la tierra! ¡Muchas manos! ¡Y cómo nos suena! ¡Aquí a la boca! ¡Muchas manos al compas! ¡Muchas manos! ¡Muchas manos! ¡Rico, rico, rico! ¡Muchas manos! ¡Suscríbete al canal! 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 Estelares de la banda Y quien me lo quiera Solamente Dios el cielo Me lo quiera, mi gusto es Que la palaza todita Toquen eso, toquen eso Mi gusto es Pero chavarita Yo te des Mil dos pasos Adonde estés Pero mamacita Yo te des Mil dos pasos Mi gusto es Que aunque me de El abrazo Toquen eso, toquen eso Que aunque me guste Allá va el compa Luis Cipriano Que radica en Michigan De parte de su mamacita con un cigarillo Y es mi gusto es compa Rey, saludos Allá por afuera con el cuarto de Navidad y la canción Pero chavarita con un cigarillo Lo que te lo he dicho Lo que te lo me acabó ¡Ufue! ¡Eres así la palma, se me hacen con calma! ¡Sossoca se viste de un abrazo! ¡El hermoso sombrío de esa última palma! ¡Ale para mi alema, qué linda eres tú! Si al golpe de la alba nadie te espera ¡Qué lindo es el sol que alumbra la tierra! ¡Qué dicha tan grande del hombre que espera! ¡Su fiel compañera, la dueña de su amor! ¡Qué larga se me hace en las horas sin verte! ¡Cobre de mi alma, la dueña de mi amor! ¡Porque eres un ángel, el bajar del cielo! ¡Qué le da consuelo a mi pobre corazón! ¡Eres así la palma, se me hace con calma! ¡Sossoca se viste de una cara azul! ¡El hermoso sombrío de mi salsa y la palma! ¡Ale para mi alma, qué linda eres tú! ¡Y la remangaba macizo! ¡No me la suelte ni besa! ¡Ale para el cuerpo de seguridad pública! ¡Muchas gracias! ¡Bacherito, esto es la gitanilla! Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entre una cantina, para darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró la guitarra, y al verle llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que de grana te vendrá a buscar ¡Saludita de la buena! ¡Ay, gitanilla! ¡De la mera escalera a Guanajuato! Le puse mi mano, le echó mi futuro Me dijo que ella vuelve y no vive sin ti Dejé esa tristeza y vete seguro Que he visto en tu mano, serás muy feliz Él le dio una moneda, salió la guitarra Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Tienes que esperarla, queriendo la más ¡Y es esta tienda mojada! ¡Ese es la cadena Guanajuato! Pasaron los días, los meses, los años De aquella esperanza que volverá De aquella tristeza que a todo ha pasado Y a ti no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar más tequila O te echar un grito y de gusto Y dar las gracias a la vitalilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Y hasta me siento en la playa compadre Zapatele ¡Gracias! 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 ¡Elemonito! 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 ¡Salud! Por ahí viene un chile grande y va corriendo, va corriendo de una forma sin igual. Las burritas abandonan sus caseres, por venirse con la tierra a vaciar. Por ahí viene el que ganó, con chile les va a contar. Si su marido se entera, con palos le va a nadar. Si su marido se entera, con palos le va a nadar. Conga conga, conga 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 conguita con gracia. Le rezumba, le rezumba, le rezumba con la conga vaciar. Conga conga, conga 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 conguita con gracia. Le rezumba, le rezumba, le rezumba con la conga conga conguita con gracia. Por ahí viene un chile grande y va corriendo, va corriendo de una forma sin igual. Las bonitas abandonan sus quehaceres Por venirse con la tierra vacilada Por ahí viene el rique largo Un chisme les va a contar Si su marido se entera Que palos le van a dar Si su marido se entera Que palos le van a dar Conga, 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 conga Que palos le van a dar Y arriba en la calle de Buenajatu Oiga que bonito baila, que bonito goza Ya se cansaron con el polvo O lo seguimos haciendo Arriba las mujeres, arriba las mujeres Manos arriba Eso Recorre, 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 recorre ¡Échale cumple a César! Y a mí me falta la poder humana ¡Échale mi gente! ¡Échale! ¡Échale mi gente! ¡Échale mi gente! ¡Échale mi gente! Y un saludazo para los compas de la estancia compadre, como no Y un saludo para el truenaglobo de parte del mero nando Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Dicen que la hierba le cura la mala fe Dicen que la hierba le cura la mala fe A mí me gusta el emole, que soledad me va a morir A mí me gusta el emole, que soledad me va a morir ¡Rico emole! Mi querida soledad Me va a guisar un bolito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un bolito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo Se muele con cacahuate Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el chile y también la sal Se muele el chocolate se muele la canela Se muele el pimienta y clavo se muele la molenera Se muele con cacahuate se muele también el pan Se muele la almendra seca se muele el chile y también la sal Se muele el chocolate se muele la canela Se muele el pimienta y clavo se muele la molenera Se muele el chile y también la sal 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 Se muele el cacahuate se muele la canela Se muele el pimienta y clavo se muele la molenera 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 Cuentan que en Guajara con agua es el chocolate Se muele el chile y también la sal 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 con tu imaginación, si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir, vuela, vuela, con tu imaginación, volando y gustarás, un mundo nuevo, solo deja de llevar, vuela, vuela, no digas el buen equipaje, vuela, nadie controla el equipaje, vuela, verás que todo es posible, vuela, vuela, despierta tu mente, vuela. Con muchísimo cariño para Nene de parte de Luis, dice. No te busqué, como que no imaginas, fue el día cuando yo te miré, a la sorpresa que me dio la vida, allá con los ojos, solo podía creer, lo supe desde el primer momento, que ya no tenía que buscar más, que mirara en todos mis sueños, pero ahora en ese carne y hueso, por cielo, mar y hueso, entre millones de personas, yo sabía que en algún lugar, de tal lugar, que estabas tú, como que en algún lugar, así fue ganar contigo, sería el destino y mi buena suerte, que se combinaron para conocerte, yo te amo desde entonces y para siempre. Todo es mi sueño, pero ahora en ese carne y hueso, por cielo, mar y tierra, entre mis y hueso, oye, que en algún lugar, así fue ganar contigo, yo te amo desde el primer momento, yo te amo desde suerte, yo te amo desde entonces y para siempre. Y para siempre Yo te amo desde entonces Quiero que toda la jalera de Guanajuato me ayude a terminar esta canción tan bonita ¿Cómo dice? Y para siempre ¡Para siempre! Estelares de la banda En esta noche la gente que se encuentra por allá románticamente Agarrando a su parejita, bailando, qué bonito Sale pues, vamos a ver con la música ¿Quieren hacer más polvo? Sí, ¿verdad? Por acá se ve que ya tenemos por allá las pestañas que son postizas, creo ¿Reproches el viento? Sí, ¿se la va a bailar usted? ¿Para quién? ¿Se quieren poner rancheros, compadito? Pues si están solicitando cancioncitas rancheras Ahí estamos con este boburrí de la tierra mojana Este gran boburrí ranchero para todos ustedes Que te las voy a pagar Andas diciendo por allá lo que por mí tú sufriste Que te quieres es quitar De alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó Mi manera de querer? Mi manera de querer Si yo soy hombre ya ves Y tú no sufriste ser Lo que debe ser un hombre Que fácil Esa vez Esa vez Es terminar Y una vez A llorar Con lo que tú andas diciendo Mi toterota Las cuentas Las cuentas Vengan a salgar Verás que en vez de cobrar Me sales de viento Las cuentas Vengan a salgar Verás que en vez de cobrar A mí me sales A mí me sales A mí me sales De viento Sigue diciendo Por ahí Que ya no volverás Conmigo Que te olvidaste Ya de mí Que ya no somos Mi amigo Engañé a todos ¿Qué más da? Me importan poco Tus mentiras Cuando yo quiera Has de volver Cuando yo quiera Has de volver Aunque tú digas Lo que digas Cuando yo quiera Cuando yo quiera Te volver Si todo está en el que yo Decirá Cuando yo quiera Te volver Pídele a Dios Que te lo pida Porque aunque trates De olvidar Nunca podrás Porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no han vuelto Es porque Yo no he querido Yo no he querido Todavía No vengo a pedirte Amores Ya no quiero Tu cariño Si una vez Te amé la vida No lo vuelvas A decir Me contaron Tus amigas Que te encuentras Muy solita Que maldices A tu suerte Porque piensas Mucho en mi Es por eso Que he venido A reírme De tu pena Yo que a Dios Le había pedido Que te olvida Más que a mí Dios Me ha dado Ese capricho Y he venido A verte hundida Hacerte yo En la vida Que tú me hiciste A mí Ya lo ves Como el destino Que no podrá Nada olvidar Ya lo ves Como mi cariño Nos arrastra Y nos humilla Qué bonita Es la venganza Cuando Dios No las consere Yo sabía Que en la vengancia Que tenía que hacer La libertad Ay, te dejo Mi desprecio Yo que tanto Te adoraba Porque dirás Cuál es el precio De las leyes De él Se llama Lamberto Quinturo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y es la tierra La mojada Un día 18 de enero Como me quiere Esa fecha A don Lamberto Quinturo Lo sé que en la camioneta Y va con rumbo El salado No vas a dar una pueleta Va a ser un negro Carrizal Y va tomando cerveza Un compañero Le dijo No se quebran Camioneta Alberto Sonriendo Dijo Pa' que son Las metralletas Y a cerquita Del salado Subieron Dos R15 Ahí dejaron Dos puertos En hijos Del Alberto Quisiera Que fuera Cuento Pero señores Es cierto Un hombre Fuera de serie Alegre Y enamorado Platicando Con su novia Él estaba Descuidado Conto unas Palas cerreteras La vida Le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser Mi testigo Pero después De su muerte Vuelven A sonar Los tiros Ahí Quedaron Diez Hombres Por esos Mismos Motivos Fuente Que va Tierra Blanca Y que lo viste Pasar Y Fernández Que al Alberto No se le podrá Olvidar Que por mi parte Aseguro Que hace falta En Juliaca Que bonito Que bonito compadre Que complaciente los temas En esta noche Compa ¡Caca! ¡Capa rival! No se le podrá Yo te quiero Viver Y que se repiente la volvadera, mi grupo Y que se repite 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 la volvado Y que se repite la volvadera, mi grupo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Escucha todo el poder de la banda a través de... ..los estelares de la banda!